Aunque le estaba yendo muy bien en el diseño de modas que era su profesión, prefirió dedicarse a la música que era su mayor pasión y en ella encontró además una fuente para emprender. Esta es la historia de Vera Ramírez, muy conocida como la reina del despecho. Muchas gracias Juan, un saludo bien especial para ti, por supuesto, para todos los televidentes de negocios de tu mundo. Vamos a contar Vera esa historia de cuando sale al mundo artístico y obviamente toca ir a abrir puertas. Y la primera fue Discos Fuentes, ¿cómo fue esa llegada a la disquera? Bueno Juan, pues después de terminar mi bachillerato, mi carrera universitaria como diseñadora de modas, pues me pasa lo que le pasa a mucha gente, que después de terminar la carrera dicen, esto realmente no es lo mío, de ahí empiezo a prepararme, tomo clases con Mirabay Montoya y a tocar puertas hasta que llego a Discos Fuentes, audiciono allí, no pasa nada, pero más o menos al mes me llaman para una reunión y me proponen grabar un sencillo de música popular para ensayar a ver qué tal nos iba y pues bendito Dios que fue tanta la aceptación que ya me proponen firmar contrato y grabar la primera producción discográfica que fue Levantando Vuelo. Vera, ¿y cómo es ese paso de estar en Discos Fuentes y en un momento determinado decir, bueno, ya me la voy a jugar como independiente y vamos a ver cómo me va? Bueno, la verdad no es una decisión fácil de tomar, es una responsabilidad muy grande porque es pasar de tener un gran equipo de trabajo a trabajar prácticamente sola, pero bueno, siempre he tenido mucha credibilidad en mí, en que soy capaz de lograr todo lo que me propongo y pues bueno, desde que ya pedí mi carta de libertad en Discos Fuentes y ya llevo tantos años como independiente, pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y Vera, me parece muy importante que resaltemos como una de esas claves para consolidarse en la música popular el haber constituido luego un equipo de trabajo como uno de los aspectos fundamentales para cualquier emprendedor. Bueno, yo pienso que una de las claves más importantes para uno lograr lo que quiere salir adelante es creer en uno mismo porque pues si uno va a montar un negocio y antes de montarlo ya está pensando o dudando ¿será que me va a ir bien? ¿será que me va mal? Pues ya ahí va perdiendo. Entonces, siempre he tenido esa credibilidad en mí y pues lo he podido lograr hasta ahora. Tengo un gran equipo de trabajo, o sea, tengo 10 músicos, excelentes músicos, todos ellos hacen parte de esta lucha, de este trabajo, de esta carrera. Lo mismo que mi manager, mi publicista, mi promotor, las personas que me venden los CDs, los conciertos. Es un equipo de trabajo muy, muy grande que he ido formando poco a poco porque cuando pues pedí mi carta de libertad en Discos Fuentes pasé de tener un gran equipo a estar sola pero bueno, todo esto lo he ido logrando paso a paso. Empeño y motivación son dos palabras absolutamente claves en la carrera musical de Vera Ramírez y ella nos va a explicar por qué. Bueno Juan, pues el empeño obviamente se lo he puesto todo por lo que te mencionaba ahora, por la credibilidad en mí, porque creo en lo que hago, tengo mucha fe y tengo muchos planes a futuros y creo en todo ello y pues la motivación yo pienso que es mucho más importante. Me motivan muchas cosas, muchas personas, mi familia, también me motiva mucho mi equipo de trabajo porque es una responsabilidad muy grande y sé que muchas personas dependen de mí, de cómo haga las cosas, pues para ellos también tener sus ingresos y sobrevivir. Entonces, bueno, son muchas cosas las que me motivan también pues el género popular femenino que está ahora tan fuerte en todo Colombia. No solamente soy yo, somos todas las que formamos parte de este género y la verdad que motivación sobra. Vera, y definitivamente el tema del relacionamiento es absolutamente importante en el mundo empresarial y sobre todo en el mundo del arte. Usted me decía que el tema de conocer la gente de los medios de comunicación también le ha abierto muchas puertas en el país y fuera de él. Bueno, pues sí, las relaciones son importantísimas, no solamente en el negocio de la música sino que pienso que en cualquier otro negocio. Te lo comentaba ahorita que yo pienso que es más fácil hacer negocio con un amigo que con un desconocido. Entonces, por eso a mí me han resultado un poco más fácil las cosas en el género musical porque he logrado tener muy buena amistad y hacer muchas amistades no solamente con las personas de los medios de comunicación de acá de Colombia sino con el exterior que también han sido un puente con aquellos empresarios que nos llaman y nos contratan pues para dar conciertos en Antioquia, en Colombia y fuera del país. Bueno, y al momento de hacer esta grabación, Vera está promocionando entre copa y copa y nos va a regalar un fragmento para que veamos cómo suena ese emprendimiento que está hecho desde el arte, desde la música. Bueno, aquí está con muchísimo cariño para todos ustedes el coro de Entre Copa y Copa un tema de mi autoría y bueno, con mucho sentimiento dice así Y dile de mi parte a esa zumbambica que le hace falta mucho pa' poderme igualar Hijo de tu madre, coge mi maleta Yo te la regalo y lárgate ya Vera, muchísimas gracias por regalarnos esa historia que hace ver que desde el arte y desde la música es posible hacer una empresa y sobre todo una empresa rentable A ti Juan, muchísimas gracias y a todo el equipo de trabajo de Negocios en tu Mundo pues por la oportunidad, por la invitación y bueno, espero verlos muy muy pronto Un beso para todos Ella es Vera Ramírez en Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del Mundo Empresarial Mundo Empresarial Mundo Empresarial